Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos una vez más a los juegos del Tito Morcillo A ver, estábamos aquí con Cal Al final encontré el camino, lo que pasa que no seguí para que lo vierais Es por debajo del agua y es justamente ahí al fondo Que estaba yo diciendo, ¿se podrá saltar por aquí? Bueno, no, pero por debajo del agua sí Entonces, también quiero ver a ver si las dos arañas se han resucitado No por nada porque no me voy a enfrentar a ellas, joven Ahí están Ahí están Míralas Bueno, el caso es que es por aquí Me parece Sí, por aquí Justo salimos al otro lado Hay plantitas y eso, por ahí arriba Ya que estamos voy a explorar un poquito las profundidades Aunque no parece que haya así Nada, ¿no? Recordad que no tenemos que preocuparnos por el oxígeno porque llevamos un respirador Posicionado Aquí no va a haber nada O por lo menos no veo yo ¿Veis? Estamos al otro lado del muro este Entonces habrá que subir por ahí, ¿no? Por la planta esa ¿Veis? ¡No, no, no, no! ¿Veis? Y que saque el fuego Que saque el fuego rojo Vamos a ver... Es que no sé si era un soldado O es otro bicho O que es Pero bueno Vamos a verlo Salía por aquí como un fuego rojo No sé A ver Mira ahí tenemos un cofre Tierra sombría A lo mejor saltando en esa Es que no sé si llego Ni Tarful pudo contenerlos eternamente No pararán hasta aniquilar a todos A ver Saba El que sabe Saba Ah, estas son las famosas plantitas Sí Ya me da cuenta que lo resiste todo Es que ahí no voy a llegar Yo creo No No llego Pero desde aquí Pero desde aquí sí A ver Ole, cajita Otro vial Qué bonito Gracias bebé Me encanta Otro Me encanta Oh, ya Oh, ya ¡Viva! Si, será por el agua, porque hay hilo y nada. Aquí tenemos un escalón. ¿Qué tienes desgraciadas? Ahí va. Agárrate, Cali. Tito, Cali. Ozu de mi vida. Bien, pase. Bebé, ayuda por favor. Esas cosas me dan mal rollo. Veniendo de ti eso es fuerte. Es que te caes ahí. Qué malvalidad. Bueno. Tenemos un intruso. Tenemos un intruso. Vamos por el objetivo. El objetivo bloquea mis ataques. Pero si quieres comer ya el estimulante. Joder. 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 Pocitar mis altos. Joder. Joder. nada subterráneo. Más que subterráneo, subacuático. Sabía que entrarías ahí. ¿Qué es, bebé? Hola de siempre. Quiero dar algún secretillo, supongo. Eh, aquí está. He detectado la posición del general Buki. Está cerca. Rastreadores imperiales. Ocho de ocho. Actividad insurgente. Mira, ya lo he encontrado todo. Los secretos de actividades insurgentes. Los secretos de actividades insurgentes. Seguimos bien. ¿Qué se puede hacer de esta casa? ¿Qué sí? Eso aquí está. Avete. ¿Qué es eso? Y ya estamos arriba Mira, una caja Vamos a dar un vistazo Vale A todo esto lo que estamos escalando es el gran árbol este O sea que Es grande, grande ¿El imperio se habría metido tanto con Kashyyyk si no hubiéramos intervenido? Los Jedi simbolizamos la esperanza, pero atraje a la Inquisición hasta aquí Mari y Tarful confiaron en mí ¿Los he vuelto a poner en peligro? Pues no lo sé, pero es que entonces si no, no habría juego O sea, no te culpabilices, Cal, por favor Bueno gente, pues yo no sé, yo creo que lo vamos a dejar aquí el vídeo Para que no se haga excesivamente largo Ya hemos encontrado el camino, hemos empezado a subir Por el... Seis curas ya ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Hemos empezado a subir por el árbol Así que Yo creo que ya Un adversario molesto Está aquí Informando En el plato ¡Vuelve a por mí! ¡Vamos Jedi, perez! ¡Eres rápido! ¡Ya solo estamos tú y yo! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Siga luchando! ¡Intenta luchar al menos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bueno Pues después de esta peleita La vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Seguimos escalando el gran árbol de Kha'chik Y... Y nada más Sed buenos Sed felices Y chao, 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 chao ¡Chau! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y chao, 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 chao Gracias.